Venga, tengo 12 flores blancas y 18 rojas. ¿De cuánto he de hacer los grupos para coger flores del mismo color? Si voy a agrupar, voy a dividir y si voy a dividir me va a salir un número más pequeño. Por tanto, en este tengo que hacer el máximo común divisor. El máximo común divisor de 12 y 18, ¿cuánto es? Te sale así, pensando. Esto es 2 al cuadrado por 3 y esto es 2 por 3 al cuadrado. Hay que coger los comunes, que son el 2. ¿Cómo? No, hay que coger al menor exponente. 2 por 3, que es 6. Entonces yo, con flores blancas y rojas, puedo hacer ramos de 6 flores para que sean todas iguales. ¿Por qué? Porque 12 entre 6 es 2. Me cabe entero y puedo hacer 2 ramos de flores blancas. Y 18 entre 6 es 3. Y me sobra 0. Puedo hacer 3 ramos de flores rojas. ¿Vale? Ya si quiere hacer grupos de más tendría que coger... No me quedaría en el mismo.